Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Claudio. Hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas galletas que ni se lo van a imaginar. Para eso vamos a necesitar margarina sin sal o mantequilla sin sal. Y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra batidora, pero si no tienes batidora perfectamente puedes utilizar una paletita en un bol y te va a quedar igual de perfecto. Lo que vamos a empezar es como medio integrar la mantequilla porque no queremos tampoco cremarla tanto. Y luego le vamos a empezar a agregar azúcar morena y azúcar regular, la azúcar blanca que normalmente encontramos en el supermercado. Vamos a seguir mezclando muy bien, que esto se vaya integrando poco a poco. Y atrás tenemos un bol con harina de trigo, bicarbonato, maicena o fécula de maíz y cacao en polvo. Esto lo vamos a agregar a esta preparación y vamos a seguir mezclando continuamente. Como les dije, no queremos cremar nada, simplemente ir integrando todos los ingredientes. Aparte que ahorita a mí me cuesta bastante porque amaneció nevando donde estoy, así que se podrán imaginar la temperatura dentro de la casa que estaba en unos 9 grados. Estaba a la hora que estaba grabando este video. Voy a seguir integrando muy bien y estas galletas quedan súper suaves, súper esponjositas para los niños en la casa. Les va a encantar porque los pueden ir colocando a que ellos vayan amasando, que ellos vayan haciendo las galletitas mientras ustedes lo están supervisando. Y es muy rica porque el sabor a chocolate queda totalmente húmedo, su textura, todo. Es realmente genial esta receta. Y lo mejor de todo es que lleva muy, muy, muy poquitos ingredientes y que está al alcance de todos. Ahorita en la cuarentena podemos aprovecharla. Así que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que sean el primero en ver todos mis videos. Ahí voy integrando lo que es la harina de trigo, la fécula de maíz, el polvo, el bicarbonato y el cacao en polvo. Lo estoy dejando el video sin edición para que puedan ver lo que me demoro. Ahí como que no está agarrando todo lo que quería. Entonces lo que hago es con una paletita ir incorporando poco a poco. Aquí tengo un huevito levemente batido y lo voy a empezar a agregar a la mezcla para que ella vaya compactando un poquito más. Fíjense que ella ya va como tomando uniformidad o como tomando una apariencia consistente. Fíjense cómo se mueve la batidora de la fuerza que tiene o de lo resistente que está la crema. Le voy a agregar vainilla. Si no le quieren agregar vainilla, no le agreguen, pero yo siempre le agrego vainilla a las galletas. Y voy a seguir mezclando muy bien. Ella le va a quedar una pasta bien densa. Si no les queda la pasta bien densa, les recomiendo que la lleven al refrigerador mínimo 6 horas antes de usar. Eso es un tip muy importante para que sus galletas siempre queden esponjositas y crujientes. Le agregué 100 gramos de chocolate troceado. Si no tienen el chocolate no lo pueden agregar o si tienes gotitas de chocolate te vendría mucho mejor. Entonces con un pesito, miren la consistencia de la masa, con un pesito lo que voy a hacer es empezar a pesar bolitas de 40 gramos. Ustedes la pueden hacer de 40, de 35, de 50. Pesando las de 40, me salieron 16 galletitas de chocolate. Fíjense, yo aquí soy muy metódico, le quito de más, le pongo de menos porque me gusta que queden casi que iguales y exactas. Entonces estas galletas las vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados alrededor de 10 minutos. Tienen que estar pendientes porque las galletas cuando se pasan en el horno, que ustedes las ven doraditas y dicen Ah, están perfectas, están doraditas. Cuando las sacan y las dejan enfriar se ponen muy, muy duras. Entonces el secreto está en dejarlas que se vean doraditas pero a la vez que se vean como flojitas porque ellas luego van a endurecer. Ese es el tip perfecto para que las galletas les puedan quedar súper esponjositas. Y deliciosas. Yo estoy con el dilema de los 41, 42, 40 y tanto, 40 y tanto y son 40 gramos. Esto lo vamos a llevar en una bandeja, yo a la bandeja le coloco un silpap de silicón. Pero si no tienes esto puedes utilizar papel encerado. Si no tienes papel encerado puedes agregar mantequilla con un poquito de harina de trigo para que no se te peguen de la bandeja. Y eso sí, siempre se retiran frías de la bandeja para que no se te vayan a romper. Recuerden que cuando está caliente la galletita está muy frágil y se nos pueden desboronar todo. Entonces yo no recomiendo desmoldar las calientes. Siempre lo hago cuando ya están frías y las paso a una rejilla. Aquí le estoy agregando por encima más chocolates para que quede bien ese sabor de chocolate, bien marcadito y bien humedidas por dentro. Como les dije el tiempo del horno son 180 grados centígrados, alrededor de 10 minutos. Recuerden que todos los ingredientes los dejo en la cajita de información para que lo puedan apuntar con calma. Y como les dije no olviden suscribirse al canal, compartir este video con todos sus seres queridos. Y nos vemos mañana con un próximo video. Espero les haya gustado muchísimo la receta del día de hoy y que puedan compartirla con todos sus seres queridos ahorita en la cuarentena. Los quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos mañana. Bye.